Es importantísimo para poder tener un panorama, poder evaluar la situación, tomar registro, una actividad que se va a hacer con los chicos de séptimo año de la Escuela de Educación Agrotécnica, ellos tienen la materia de producción forestal y ya venimos hace tres años que venimos desarrollando diferentes actividades. Es un trabajo largo que hay que continuarlo en el tiempo, algo que se puede resolver del día a la mañana. Pero es importante tener toda esta base, todos estos datos de información de en qué estado se encuentra el arbolado urbano. Ah, no solo la cantidad, sino el estado. El estado. Se evalúa la cantidad de árboles que hay por cuadra, la especie que tenemos y el estado de conservación que se encuentra. Que muchas veces uno andando en la calle se encuentra con situaciones de que hay solicitud y uno ve que el árbol está en malas condiciones y siempre se le atribuye por ahí a que el árbol ya viejo, caducó. Y en realidad son malas praxis, malos manejos que se le han hecho al árbol, en los cuales los organismos patógenos oportunistas aprovechan la oportunidad, la herida que se le genera al árbol para infestarlo. Y bueno, empezamos a tener problemas después de pudrición. Y árbol que nos brindan esto que vos decías del verano, del calor, nosotros lo llamamos servicio ecosistémico. En realidad el árbol está a servicio de la comunidad, ¿sí? Por eso hay que distinguirlo entre lo que es arbolado urbano, qué diferencia hay entre árboles frutales. Por ejemplo, una huerta que el objetivo es dar fruta, los montes forestales que vemos que pasan los trens con los troncos de... Bueno, esos son montes, o sea, cultivos que se hicieron para la producción de madera, que está bueno porque estamos consumiendo madera de árboles que se plantaron con ese fin y estamos protegiendo los montes nativos, ¿sí? Por ese lado. Y bueno, el arbolado urbano se denomina el conjunto de árboles que forman el bosque en la ciudad y la función de ese conjunto de árboles es justamente protegerlo, hacer que la vida en la ciudad sea un poco más fácil. Ahora, ese conjunto de árboles, partiendo del que tenemos implantado frente a nuestras casas, mucha gente lo cuida como si fuese propio, como un integrante de la familia, pero mucha gente lo maltrata y hay un límite muy delgado de cuál es la responsabilidad del dueño de casa, del frentista respecto de ese árbol. Es así, a ver, como bien decía, hay muchísima gente que por suerte los cuida el árbol, a veces hemos ido a hacer algunos trabajos y nos quieren por ahí que les toquemos algunas ramas que son por ahí necesarios hacer algún tipo de poda, siempre con algún objetivo, una poda razonable, ¿no? Por ahí lo que vemos que es una poda indiscriminada en el cual se elimina sin ningún tipo de criterio todas las ramas del árbol. Es importante destacar que hay una ordenanza del año 2014, la 399, que habla del arbolado urbano y el vecino tiene que entender que desde la vereda a la calle es un espacio público, por más que él haya plantado el arbolito en su momento, tenemos árboles de muchos años y los árboles nuevos que se van plantando y como todo frentista tiene también sus responsabilidades en cuidar el patrimonio que en este caso es para el bien de toda la comunidad. Pero el vecino por sí solo no puede intervenir en ese árbol. Por ordenanza no puede, ¿sí? Tiene que estar en conocimiento del área responsable, bueno, la dirección de Espacio Verde, nosotros llevamos un registro, hicimos un curso en abril para los podadores que hacen poda en particular, bueno, la idea es no negarle el trabajo a nadie, sino que ellos puedan hacer el trabajo siendo, ha habido siendo capacitados y teniendo un carnet de podadores que se hace después que aprobaron el curso y bueno, enseñarles que ellos sepan cómo hacer el trabajo, ¿sí? Pero tiene que haber un registro, nosotros llevamos una planilla que al día de la fecha ya superamos los 70.